Lamentablemente Carla Morrison se viste de luto por la muerte de su padre. La cantante habló de lo duro que fue despedirse de don Hilario Morrison por teléfono. Lamentablemente se dio a conocer que Carla Morrison se encuentra de luto por la muerte de su padre Hilario Morrison, quien falleció el pasado 12 de diciembre a causa del coronavirus. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante compartió una fotografía del pasado junto a su padre, a quien describió como un hombre ejemplar. Este pasado 12 de diciembre mi papá falleció. Hoy su ausencia más que nunca me recuerda que gran parte de quien soy hoy es por él. Por él mi familia tuvo mejores oportunidades en la vida, por él conocí la música que tanto amo y a él tanto escuchaba. En su publicación, que hasta el momento registra poco más de 50.000 me gusta, Morrison destacó cada una de las enseñanzas de su padre, así como el enorme parecido físico que tenían y la admiración que sentían el uno por el otro. Tengo su mismo carácter, mismo ímpetu, misma emoción, mismo impulso, misma fuerza y finalmente soy la más parecida a él físicamente. Tengo su misma cara. Mi papá estaba tan orgulloso de mí y me lo dijo varias veces y se lo veía en su mirada, aseguró. En su texto, la cantante también habló de lo duro que fue despedirse de Don Hilario, pues debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo a causa del coronavirus, tuvo que hacerlo por teléfono. Mi papá ya tenía años delicado de salud y se complicó mucho estos últimos días y finalmente el COVID no ayudó. Tuve la gran oportunidad de despedirme de él por teléfono. Es duro que obligatoriamente debamos hoy vivirlo a la distancia. Este dolor es diferente. Esta ausencia es diferente. Este dejar ir es totalmente diferente. Este proceso y dolor sé que va para largo, pero me quedo tranquila sabiendo que Dios lo tiene con él, mis abuelos y algunos de sus hermanos y amigos. Confió. Finalmente, Carla Morrison le agradeció a su papá el haberla elegido como una de sus hijas, destacando que extrañará hablar con él. Seguro ya conociste a Dios y sabes el significado de la vida. Seguro estás contento y ya nada te duele. Seguro sonríes un montón. Voy a extrañar tus llamadas. Descansa en paz. Gracias por elegirme como una de tus hijas. Gracias por ser mi papá. Concluyó. Descanse en paz, Don Hilario Morrison. Gracias. 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 Gracias.